¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Con el Serie A, con el Serie A, con el Serie A La figura del capitán Marchal ¡Golazo! ¡Acerenando con lo suyo! ¡Que suele en la bocina! ¡Y la capitán viniera de Chile! ¡Golazo de la figura! ¡El vampiro Marchal! ¡El capitán del Serie A! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Firme esta fan, puesta de fe en la victoria! ¡Ahí ya van los boom a CDA! Hacen vibrar a la afición que con euforía Aliento les da de todo corazón Hay emoción, gran ansiedad cuando en la cancha Y todos los boom a CDA El pecho se ensancha para gritar CDA, CDA, CDA Lame muy fuerte adelante los corazones Todo se fúben en un palpite antipisor Nuestro muchacho con alma de los pibes Ya calmará nuestra ansiedad como un gran gol Hay emoción, gran ansiedad cuando en la cancha Comiendo mal, los boom a CDA El pecho se ensancha para gritar CDA, CDA, CDA El pecho se ensancha para gritar CDA, CDA, CDA CDA CDA, 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 CDA CDA, 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 CDA La gran inversión, teniendo él posibilidades y ofrecimiento de otros clubes Dio este paso maravilloso para nosotros de tomar la decisión de Venirse a Club de Deportes Antofagasta Y defender de la manera que lo hizo además Sus colores Lo que pasa es que yo venía de primera edición Y cuando me dijeron Fender Bielsa Es que de una muy buena oferta de Antofagasta Tienes que irte ¿Qué año fue ese? El año 88 Y yo dije bueno pues ¿Qué sabía de Antofagasta? Nada De paso había estado por acá cuando venía a jugar con Cobrelova Que uno se quedaba hasta el día, un día, dos días Había jugado con Deportes Antofagasta hasta acá Aquí está el crapo, en Antofagasta Pero a la larga fue lo mejor que he hecho en vida Porque conocí y he conocido gente muy amable Gente que todavía me recuerda No, si es verdad Yo lo digo con mucha humildad Con mucha humildad Porque gente que hoy en día Que cuando voy a pagar un pasaje No me cobra Porque se acuerdan de lo que hice yo Lo que yo hice en la cancha Lo que me entregué como persona Lo que me entregué como jugador Y eso yo creo que es muy gratificante Más allá de tener plata Que a ti te recuerden como persona Que te recuerden como un buen deportista Y seguir aquí en esta ciudad Pues recaloneando Porque la verdad que aquí en esta ciudad Yo recaloneo Por eso digo que soy un Antofagastino más Ahora derrota por 3 a 0 a Cobresal A los 20 del segundo periodo Todos los goles en el segundo tiempo Igual le costó a Antofagasta Sergio Marchand Gira libre Le pegó como un pecho Con Marte Como en una academia de villanos Marchand en 1 a 0 Yo en ese tiempo tenía 12 años Ya llevábamos no sé Como 7 años en el estadio Que mi papá nos traía Por temas laborales de él Y me recuerdo a Sergio Mira con su pelo largo Su rulo Su muñequera Esta camiseta tan maravillosa Que vistió Sergio Los colores de esa camiseta El contraste con el verde del pasto El estadio lleno Y todo lo que significaba Y englobaba La figura de Sergio Marchand Para el club Lo importante que era Porque era uno de los cracks Sin duda del CDA El talentoso Y también el goleador Porque Sergio Bueno, marcaba mucho De tiro libre Marcaba hartos goles en jugada Y después con el tema De los penales largos Era imposible olvidar a Sergio Y la figura que tenía Sergio Dentro de la cancha Cada momento Cada partido Es un momento importante Tuve por ejemplo Penales en el último minuto De esos que De esos que no se escucha Nada de la gente Ni una bulla ¿Acá? ¿Del regional? Una vez estuvimos acá En una liguilla nosotros Y me tocó hacer los 3 goles A Everton Perdiendo nosotros 2 a 0 Al final empatamos a 3 Fue el primer partido de la liguilla acá ¿Penal? ¿Penal? Fue el último Fue el último Fue de penal Yo no sentía La verdad que no sentía Ni el 2% gritando Bueno, yo tuve la fortuna De conocer a Sergio En dos etapas de mi vida La primera etapa fue muy bonita Porque Fue en el periodo que Antofagasta estaba luchando Por ascender al Fútbol de honor Me acuerdo Me acuerdo que Fui con un tío Que está en paz Descanse Charles Wall Mi papá y mi familia Fuimos a Coquimbo En el año 90 Por intentar ascender Lamentablemente no se pudo Ahí él era capitán Y ídolo de Antofagasta Después jugamos la liguilla acá Que tampoco se pudo Lograr ascender Por diferentes motivos Y me acuerdo que ahí Sergio dio la cara Como Como jugador Y como capitán Para enfrentar toda la problemática Que se generó Cuando no pudo ascender Somos tantos responsables Nosotros Como todos Pero lo único que te digo Que con mucha honestidad Dejamos todos Dentro del campo de todos Todos mis compañeros Sergio Marzán Jugó hasta Hasta lo último Que voy a dar Y que te puedo decir Estoy tan dolido Internamente Porque Es primordial de todo el año Que Hicimos Todo lo posible Para fallar Esta gran institución Esta gran ciudad De primera visión No lo conseguimos Nosotros queríamos darles Ese regalo Por eso estuvimos dolidos Además que Las familias Nosotros también sufrieron Nuestros hijos Nuestras señoras Los primos todos En general Es que Yo no encuentro palabras Para decirle A la gente Antofagasta Que nos perdonen Sí La verdad que Es muy difícil para nosotros El camino El camino El camino El camino El camino Bueno Bueno Nosotros nos entregamos Con serio En nuestro propio juego Escucho las palabras Como Para decirle Que Que los perdones de gente Las horas previas Las horas previas Fueron tensas Nerviosas Y de inusitado Fervor popular Ya las primeras horas del sábado El tema Era uno solo Fútbol Y ello Además Se reflejan Las formas de respaldo Con toda seguridad Vamos a ser campeones Los de Antofagasta En todo caso No eran menos 60 buses Y otros cientos de vehículos Llegaron desde la segunda región Por eso El estadio Francisco Sánchez Rumoroso A las 18 horas Cobijaba a 15.000 personas Y estaba Absolutamente colmado A las 21 horas El árbitro Hernán Silva Ordenó el inicio del partido Y una explosión de júbilo Recorrió las galerías A partir de ese momento La tensión se centró en el juego Y este fue intenso De principio a fin Transcurrían solo 7 minutos Y Coquimbo abrió la cuenta Juan Carlos Araya Fue el autor del tanto Persistió Coquimbo unido En su dominio Y a los 15 De nuevo Juan Carlos Araya Marcó para su equipo Reaccionó Antofagasta Y descontó Hermes Navarro Tras una falla Del arquero Rivera Se equilibró el juego Y las oportunidades Se sucedieron En uno y otro arco Hasta que Hermes Navarro A dos minutos Del término del primer tiempo Consiguió la igualdad En el segundo tiempo Sin hacer más Que el rival Coquimbo unido Logró el triunfo Hernán Silva Bien ubicado Cobró penal Sobre Fabiane En una acción dudosa Para muchos Y Juan Carlos Araya Se encargó De dar el triunfo A su equipo Por 3 goles a 2 Al final La celebración fervorosa De miles de hinchas Jugadores y técnicos Vuelta olímpica Y una alegría Que se extendió Por toda la ciudad De Coquimbo ¿Cuántos años que viste Antofagasta usted? 12 años 12 años Claro, fue un año muy duro Salí goleador del campeonato Segunda La gente quedó la escoba Acá en el estado Claro, fue un año Fue algo duro ¿Por qué? Porque la gente Yo la veía muy ilusionada Muy comprometida Con ese entonces Con ese equipo Con Deporte Antofagasta Incluso Recuerdo la muerte Dos hinchas Que fueron a A vernos a Coquimbo Dos muchachos Dos universitarios Uno que era de la barra Dos universitarios Dos muchachos Y me tocó estar En su funeral Dar el pésame a sus padres Como persona No como futbolista Como nada Pero yo lo sentí mucho Porque ellos Nos fueron a ver a nosotros Coquimbo Un partido trascendental Que teníamos Y no haber subido Al tiro Y haber perdido ese partido 3 a 2 Que fue muy emocionante Y después Habíamos perdido 2-0 Empatamos a 2 Y después hicieron un penal Que todavía lo está habiendo Hernán Silva Siempre me acordaba Hernán Silva No tenía problemas Con Hernán Silva Echa a perder un trabajo Durante todo un año Afortunadamente En ese mismo año En febrero Cuando salió Del fútbol Profesional Naval Pudimos ascender Y se logró el objetivo Ahí en ese periodo Era ídolo Era un gran jugador Tenía mucha técnica Mucha garra Que era lo que más lo destacaba Y ese fue mi recuerdo Como jugador de él Bueno El primer acercamiento Que tuve En el profe Sergio Fue como hincha Años muy atrás Cuando asistía Al estadio regional En ese entonces Me tocó ver un partido Que me quedó en la memoria Fue cuando él Le hizo el gol Casi de mitad de cancha A Unión Española Y me quedó marcado El nombre de Sergio Manchan Y después Bueno El puente se me hizo Cuando ingresé A Club Deportes Antofagasta Obviamente Él era técnico De las divisiones menores Yo Ya estaba por debutar Había debutado En la época Del profe Luis Marcoleta Y bueno Mi acercamiento Fue en ese sentido Él técnico De las divisiones menores Yo Fudolista En proyección Profesional Y ya lo conocimos Más en profundidad Al profe Sergio Bueno Sergio Fue un gran futbolista Yo creo que era un volante Talentoso De mucha técnica En fin O sea Yo De él Fútbol Me acuerdo Sus estudios libres Algunos de ellos Marcaron partidos En fin Y lo otro Es que yo tuve la fortuna De conocerlo como persona Y ahí podríamos estar No sé Toda una tarde hablando de él Porque Porque Sergio realmente Era una maravillosa persona Un tipo de sentimientos Muy Muy blancos Muy sanos Siempre dispuesto a ayudar A colaborar Al que más lo necesitaba En fin Siempre estuvo preocupado Entre otras cosas Por ejemplo De las series menores Del CDA Que ellos chicos que son vulnerables En fin Eh Gran padre Abuelo Bueno en fin Y gran amigo Extraordinario Por donde pasó Dejó Buenos comentarios Y la sensación De De que era una persona íntegra Completamente Entonces Esta leyenda O el legado Que fue dejando Sergio Lo fue armando siempre A lo largo de su año Desde que Compartió en cancha Con jugadores Yo Por este tema de la corporación Ahora he tenido contacto Con muchos ex jugadores Y muchos ex compañeros de él Que me dicen La buena persona que fue él Siempre Estando En cancha En el camarín Compartiendo fuera De lo que es la cancha Y a través también De todo lo que él hizo A la comunidad Luego en una segunda etapa En los últimos dos años De mi vida Me tocó la suerte De que lo contratamos En el club de Nortino En la serie de Nortino Clásico Y ahí fue mucho más impactante Porque lo conocí como persona Y era impresionante Ver una persona Con tantos valores Que lo distinguían Y lo vivían El día a día En muchos detalles Nosotros éramos Equipos de viejitos Promedio 38 A 45 años Y se nos ocurrió Jugar en fútbol De todo competidor Por el laboral Y él nos tomó A mitad de campeonato Nos hizo entrenar full Tenía una disciplina De trabajo Llegaba antes Nos preparaba Los entrenamientos Y nos retaba Como si fuera La final de un campeonato Nacional Y lo anecdótico Es que Él en los entrenamientos Y durante el partido Sentía y se apasionaba mucho Como si fuera Un equipo profesional Esos fueron los mejores recuerdos Porque conocí los valores El respeto La disciplina Y eso nos dejó marcados A mí y a todos los jugadores De Nortino Clásico Yo también en lo personal Tengo una O tuve una relación Muy cercana con él Porque soy amigo De los hijos De Sergio De Jesús Y en ese sentido La verdad Lo pude conocer más en profundidad Y un tipo que Quería mucho Hizo mucho Por esta ciudad En temas sociales Por esta institución Se entregó por completo Y eso yo siempre voy a decir Que la gente Lo va a valorar siempre Y en ese sentido El profe Sergio Se ganó El corazón El corazón de la hinchada Por hacer suyo A la institución Por llevar la insignia Siempre de la mejor manera Y sobre todo Los colores Representarlo Al máximo En cada presentación Que tenía con el CDA Para uno Para uno Lo importante ¿Cierto? Es compartir Estos momentos futbolísticos Con tu oyente ¿Cierto? Con toda la gente Pero lo más importante Es hablar de fútbol Entre amigos Yo te considero mi amigo Y la verdad Que para mí Es muy grato Estar acá Y cuando tú Lo estimes conveniente Estaré nuevamente Y te deseo lo mejor El mayor de los ex Es polifuncional ¿Cierto? Y eso lo ha llevado Homenaje y reconocimiento A quien fue uno De los más grandes Del fútbol local Así fue la emocionante Despedida Del ex jugador De deporte Santo Fagasta Y técnico De las series menores Sergio Marchand Un nombre Que queda reestampado En las páginas Más gloriosas del CDA Con aplausos Pañuelos blancos Bocinas E incluso bengalas Cientos de personas Despidieron al bambino De oro El ex jugador Se encontraba internado En la unidad De cuidados intensivos Desde el 8 de mayo Enfrentando una baja De plaquetas Lo cual lo mantenía Con un compromiso Cerebral De alto porcentaje Fueron sus hijos Quienes oficializaron Al club La partida Del ídolo Puma Durante la tarde Del viernes Durante este domingo El recorrido Inició en su casa Ubicada en el sector De avenida Angamos Pasando por el estadio Calvo y Bascuñán La Intendencia Y el municipio Fue en el recinto deportivo Que recibió el homenaje Por parte de la familia Y la hinchada Puma Si bien es cierto A pesar de las restricciones Que hubo En el minuto Que Sergio partió Y que la gente igual Se volcó a las calles A poder despedirlo Como se pensaba Que se merece Tendría que haber sido Obviamente Un funeral multitudinario Con participación De toda la gente En las calles Pero lamentablemente Por la contingencia No se pudo Pero aún así Se le brindó Una despedida Que ojalá Haya estado Un poquito a la altura De lo que él requería Con toda la participación De la gente En el estadio Y a lo largo De su recorrido Fúnebre La gente se volcó A las calles Salió a los balcones Con banderas Con papel picado A despedirlo Capitán 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 Dale Capitán La partida El profe Sergio Queuna Caló profundo En la institución En los colores En la hinchada En la ciudad Hace poco Al profe Recordemos Le entregaron El ancla El ancla de oro De Antofagasta Y eso hace sentido En la línea De lo importante Que fue el profe Para la región Así que Me parece que la institución La hinchada Sin duda Hasta el debe Me parece que la despedida Tenía que haber sido con público Hubiese sido un espectáculo En línea Con lo que él entregó Y también para su familia Hubiese sido lindo Haber terminado O haberle entregado Un reconocimiento Por todos los años Que él pudo estar Dentro de la cancha Y en su partida Tan triste Para la ciudad La verdad que fue muy impactante Nadie esperaba Que falleciera De hecho una semana antes Estuvo entrenando Nosotros Por vía Zoom Estaba entrenando Súper bien Físicamente estuvo a la par Él nos entrenaba Junto con su hijo Quien ahora es nuestro Actual entrenador Con Sergio Isaac Y estábamos Hablando como si nada Y un jueves Entrenamos súper bien Y el otro jueves Ya vimos que estaba En la clínica Súper grave Y nos dejó Muy muy marcados Y choqueados Bueno a nosotros Y a todos los antofagastinos Y estaban esas ganas De poder reflejar Todo lo que vivimos Y poder transmitirlo Y así fue surgiendo A poco la canción Yo no soy ni cantante Profesional Ni músico profesional Pero con algo de conocimiento Y algunos cursos Que fui haciendo Me fui preparando Como para tener Un homenaje digno Y ahí se me ocurrió El coro Fueron surgiendo frases Y se logró también Un video De nivel profesional Como él se lo merece Así que muy orgulloso Y contento Por lo que logramos Y la idea es que la mística Y los valores que él dejó Se sigan transmitiendo Y que generaciones Y generaciones Conozcan lo que fue El ídolo antofagasta Que fue Sergio Marchandri Pasan y pasan los días Y no sé de este dolor Cuánta ilusión destruida De un proceso De un proceso Que no terminó El cariño Adormece la pena Los recuerdos Dan compasión Nace en aires de vida Voy buscando una motivación Con la surda rompía redes Con su garra Inspiraba temor Es el rey del penal largo En el fútbol Nos dejó En el fútbol de honor Seguiremos 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 Nadie nos saca De este camino Seguiremos 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 Así lo quiso El gran bambino Seguiremos 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 Ser campeón Es nuestro destino Seguiremos 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 Así lo quiso El gran bambino Su legado Dejó enseñanzas Sus valores Una misión El que no tenga sangre En las venas Que se baje De este camión A pesar de la cuarentena Estrela Todo el pueblo Te despidió Un orgullo De Antofagasta Camiseta Que descendió Fue un gran futbolista Fue un referente Para Club de Deportes de Antofagasta Fue un gran capitán Fue uno de los jugadores Que más defendió La camiseta de Club de Deportes de Antofagasta Que más la respetó Y que siempre la llevó Con honor La defendió Con garra La defendió Con corazón Cuando no consiguieron Los logros deportivos Que se buscaban Fue el primero En salir a dar la cara En sentir las derrotas Como propias Y siempre estar Dando el 100% O aún más Para defender Los colores del equipo Seguiremos 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 Ser campeón Es nuestro destino Seguiremos 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 Así lo quiso El gran bandiro Música Lo que respecta a mí, en línea con la institución Me parece que es el último ídolo que ha tenido el club Repito, de acuerdo a la conversación que hemos tenido Por lo que entregó, por cómo se entregó Por cómo lo reconoció la hinchada, la gente Y cómo él trabajó en diferentes organismos a nivel ciudad Me parece que hoy día se ha transformado en un nombre relevante Y en el último ídolo que ha tenido este club Yo te voy a comentar algo personal ahí Porque esto del Palmas Palmas Surge un poco porque me alimenté con lo que pasaba en la cancha Con los auditores Entonces, por ejemplo, para graficártelo en una maniobra De tiro libre que favorecía al CDA Sergio hacía un par de gestos con algo Como pidiendo, me falta, quiero sentirlos Tal vez no sé qué trataba de expresar Y entonces se me ocurrió esto del Palmas, Palmas, Palmas Y bueno, muchos terminaron en gol Así que, maravilloso Firmese afán, cuesta de fe en la victoria Ahí ya van los Pumas CDA Hacen vibrar a la afición que con euforia Aliento les da de todo corazón Hay emoción, gran ansiedad Cuando en las canchas corriendo van los Pumas CDA El pecho se ensancha para gritar CDA, CDA, CDA Late muy fuerte anhelante los corazones Todos se funden en un palpitante crisol Nuestros muchachos con alma de campeones Ya calmarán nuestra ansiedad con un gran gol Hay emoción, gran ansiedad cuando en las canchas Corriendo van los Pumas CDA El pecho se ensancha Arranca el pindiga Muñoz Atención, está habilitada Minuto 27 por el quinto Lo bajaron violentamente Salucionó a Carlos Roble Hay que no libre que Pumas CDA Le va a pegar a marchar el guambino Pierna zurda, borde interno Al costado, qué brazo Gol, 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 gol Con el CDA, con el CDA, con el CDA La figura del capitán marchar Corazón, a serenar con lo suyo Que suene en la cocina Y la capitán viniera de Chile Corazón de la figura El vampiro marchar El capitán del CDA Corazón, a serenar con lo suyo Gracias.